Alza la mano si tu estas gozando Alza la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Me gusta esa chica cuando mueve la cintura Me gusta esa chica cuando le echa esa grosura Todas las bellas aprenden a verla Ese gandalla quiere a Estela Quiere a Marina, a Lili, a Lola y a Pamela Y no quiero un chico mariposa Porque son raros y vienen con sus cosas Alza la mano si tu estas gozando Alza la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Y eso va para toda la República Mexicana Esa gente fuerte, el Choyce, el Valle Carrizo Y arriba la vida de hombre, mi compa Alza la mano si tu estas gozando 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 Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Todos en el baile estaban tomando Las mujeres estaban bailando Un cojo estaba saltando Un ciego me estaba mirando Un cojo estaba saltando Y un calvo se estaba peinando Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Me gusta ese chique como mueve la cintura Me gusta esa chica cuando le echas a losura Todos los hombres aprenden la pela Ese gandalla quiere a Estela Quiere a un hombre y también a Pamela Pero no quiero un chico maliposa Porque son raros y vienen con sus cosas Alza la mano si no estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar Ay Y esa va mi compa Jorge Ávila Puro Ávila Music mi compa Eso Puro Ávila Music mi compa Jorge Ávila